Este es el panorama en la Alameda Juan Pablo II. El tráfico vehicular es más pesado de lo normal en época de cuarentena y es que debido al cerco sanitario que se implementó en el centro histórico de San Salvador, las rutas de buses y microbuses circulan sobre esa importante vía de la capital. Fíjese que no sé si la mayoría están pasando sobre la Juan Pablo, pero no sé qué ruta están tomando. No sé si agarran alguna ruta para el centro o suben sobre lo que es la Tutunichapa. Ese dispositivo no los han dado, solo los han dicho el cierre nada más. ¿Qué hace? Que marca su ruta. A modo que le quede lo más conveniente. Porque mire, la 140 está pasando aquí. ¿Y aquí cuáles rutas están pasando? La 140, la 34, la 27, la 121. Ya las demás rutas sí están pasando lo que es sobre la Juan Pablo. Pero no todas las rutas que transitan por el centro se dirigen hasta Zoyapango. Casos como el de la 101D y de la ruta 33A y B que van hacia Santa Tecla y Mexicanos respectivamente. También tienen que realizar un nuevo recorrido. Estamos retornando de vuelta hasta llegar al parque Jucatlán. Allí salimos porque todo está topado, si hay lugares que ni se puede pasar. Demasiado vehículo anda. O sea que esto lo hubieran hecho desde un principio, pues, más han perjudicado. Pues, realmente los afectan bastante, tanto como nos afectan a nosotros porque, o sea, ni completamos las unidades. No completamos y hay varias gente que en veces se queda abandonada, pues, eso no la podemos recoger. En medida de lo que es salud, sí, es bien porque es bien para todos, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y ahí, pues, deberíamos de acatar, pues, esas medidas. Aún así, aunque me afectara, estaría consciente porque es algo que está en contra de mi vida y está en contra de los demás. Acuérdense de que tenemos cada uno de nosotros, tenemos familia que los espera. Las medidas para prevenir el coronavirus se siguen implementando en las rutas de buses. Su recorrido por el centro de San Salvador quedará prohibido al menos por una semana más. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.